Esquerricasco ama, por darnos a Ichibri y a mí la oportunidad de estudiar y vivir en Euskera y hacer que la siguiente generación, a Yacho y a Isadi, lo vivan de la misma manera. Esta es mi ama. Bueno, yo quiero decir, esquerricasco a mi ama y a mi Aita, por haberme impulsado a estudiar en Euskera y aprender Euskera, y con ello haberme regalado el aprendizaje cultural que ello conlleva. Pero además, quiero dar las gracias a Al Gorta en sí, y a toda mi familia incluida, por haber luchado en los momentos más complicados para que la Euskera siguiera adelante. Esquerricasco, ama y Aita, gracias por darme la oportunidad de aprender Euskera, porque así he descubierto un mundo nuevo. Ama, esquerricasco, tú no tuviste la opción y me la distes a mí. Me abriste una nueva puerta, me abriste una nueva forma de sentir, de pensar, de querer. Muchas gracias, ama. Esquerricasco. Esquerricasco, ama, Aita, porque gracias a vosotros, y por darle valor a la Euskera he podido aprender, vivir y entender el mundo de otra manera. Esquerricasco.